Bueno, qué ganas teníamos de daros a conocer la que va a ser ya la 29ª edición de la Mar de Músicas. Como sabéis, nuestro buque e insignia, nuestro festival fetiche y nuestra joya de la corona. Y en concreto tendremos artistas de 17 países en 42 conciertos. Artistas de Brasil, de Italia, de México, de Perú, de Chile, de Francia, de Japón, de Mali, de Colombia, de Grecia, de Turquía, tendrán presencia en nuestro festival. Y de los 42 conciertos, 24 en concreto serán de artistas españoles. Posiblemente será la edición del festival en la que tengamos más presencia también de artistas de nuestro país si obviamos la especial edición de España que tuvimos en el año de la pandemia. 11 islas del Mediterráneo forman parte de nuestra programación. De esos 42 grupos, 20 están capitaneados por mujeres. Como siempre, la Mar de Músicas también sabéis que es uno de los eventos donde la mujer está más y mejor representada dentro de los acontecimientos culturales. Y también, como digo, tendremos la esencia de este festival con algunos conciertos gratuitos, gracias a nuestros colaboradores, a nuestros patrocinadores y también a la aportación que se hace como festival público. Porque no queremos perder eso que dice mucha gente que viene que dice, anda, si a estos ya los vi yo en la Mar de Músicas cuando se hacen famosos. Para nosotros es muy importante la raíz, el folclore, el que la música se pueda escuchar la tierra. Y como decía la alcaldesa, este año es el año que más grupos de España hay, pero lo es porque desde hace 3-4 años la música española ha evolucionado. Y lo que antes era solo pop, indie, rock, sobre todo indie, que es lo que hay en esta región, pues han habido muchísimos grupos que se han ido acercando al folclore. Lo han cogido como elemento y nos lo han devuelto como un sonido totalmente moderno y actualizado. Y por eso, pues por la Mar de Músicas van a pasar desde Bayuca, de Pedro, Soel López, Derby Motoreta Burrito Cachimba, La Plazuela, The Gardener, Rita Payés, María José Yergo. Y así, de los 42 conciertos, 24 son dedicados a un especial de músicos españoles. Vamos a tener grupos de Sicilia, de Creta. Bueno, la representante de Creta al final la han elegido los griegos para ser su representante en Eurovisión. La llaman la Rosalía Turca, Marina Satín. Vamos a tener una chica de Cerdeña que a mí me apasiona. Y bueno, no es que me apasione a mí solo, sino que está apasionando a la mayoría de los programadores a nivel nacional e internacional, como se llama Daniela Pes, porque está en los mejores festivales. Viene también al que es el Festival Supremo de España, como es el Primavera Sound. Tendremos también dos chicas de Mallorca y Menorca que, como decía anteriormente, cogen el sonido folclórico, pero nos lo devuelven a la actualidad, como pueden ser Julia Colom y Ana Ferrer. Y luego tenemos también una representante de las Islas Príncipe, que es un archipiélago muy pequeño que hay enfrente de Estambul. Y está Galle Suaquiol, que yo creo que todo el mundo que se acerque al castillo árabe a descubrirla va a quedar totalmente patado. Pero bueno, la Mar de Músicas no va a ser solo España, no va a ser solo Islas del Príncipe. Vamos a hacer un recorrido por 17 países, que no voy a nombrar a todos los grupos, pero sí me gustaría destacar a tres grandes divas de la música latinoamericana, como son Julieta Venegas, Marisa Monte, que estoy deseando verla aquí porque para mí es un sueño que venga a la Mar de Músicas después de su primera y creo que única aparición en el 98, en el año de Brasil, y que vuelva a la Mar de Músicas y el primer año en el que yo soy director. Para mí es muy importante porque es un artista, además, que también era muy adorada tanto por José Luis como por Paco. Y la otra gran artista latinoamericana es Ana Tiyú, que es una chilena que ya la tuvimos el año de Chile y que va a ser totalmente majestuosa y sorprendente su actuación. Pues acercarnos de nuevo a esta edición, la número 29 ya, de la Mar de Músicas, en especial a las Islas del Mediterráneo, que es algo que también nos representa a todos y que formamos parte de esto. La Mar de Músicas, como sabéis, es una cita, sí o sí, que está marcada en el calendario, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La Mar de Músicas es el festival del descubrimiento y de la sorpresa. Como decimos con esta, van ya 29 ediciones en las que la Mar de Músicas nos sigue sorprendiendo y lo sigue haciendo a través de su programación, diferenciándose de cualquier otro festival que exista. No hay otro festival como este. Y es seguir descubriéndonos, querido Eugenio, a artistas, a grupos, a solistas, que, como decía la alcaldesa, luego triunfan en ese éxito y nos sentimos orgullosos de decir pues ya los vi yo hace años en la Mar de Músicas. Desde el gobierno de la región de Murcia son 270.000, en este caso, para la Mar de Músicas y también los 50.000 para el Festival de Jazz de Cartagena, en definitiva, más de 300.000 euros. Insisto, la mayor dotación de apoyo a festivales públicos que se dan desde el gobierno es para los festivales de Cartagena.